Mira, el pozo se formó hace dos meses, pero la gente, los vecinos tienen miedo que se agrande el pozo. Entonces piden, han hecho muchos pedidos, visto, a la municipalidad, pero no le dan bola. No parece muy ancho, pero el tema es que va muy para abajo y ya se ve el hueco hasta el fondo. Para abajo, el hueco. Entonces eso, que puede caer, va, en días de lluvia más se afloja eso. Porque tienen miedo que se caiga alguien ahí adentro, cuando llueve. Por eso los vecinos han mandado la queja y piden la reparación. Claro, piden la reparación. Inclusive han pasado varios, no sé si eran inspectores o eran de la municipalidad, sacan fotos y se van. Vos que estás acá, ves que caigan muchos autos ahí, que los hagas saltar. Mira, el tema es por otro lado, es por ese bache que hay ahí, si saltan, pero por ahí no. Hasta ahora no cayó. Yo estoy hace rato acá, pero había un pozo, más o menos un pozo grande, igual que eso se hizo. Después se agrandó y se fue para el fondo. Y ahí sí, era otra cosa. Pero este, aparentemente no se ve nada, pero con el pasar del tiempo se puede agrandar y puede caerse alguien. Esa es la preocupación, que se amplíe porque va muy para abajo. Va muy para abajo. Y si vos te acercás, la parte superior es muy finita. Y abajo sí está muy profundo. Más o menos estará a dos metros, no queda más. Dos metros, por dos metros abajo. Lo particular es que ya es una reparación, porque es una zona de adoquina y está tapado con otra cosa y eso es lo que se rompió. Claro, está tapado y aparentemente no se ve, no hay nada que cuando vos vienes en auto no se ve, pero por ahí puede caer alguien. Cuando vos te pasás por encima se ve que va para abajo. Sí, y por ahí un chico puede meter la pata y se puede fracturar nada más. Claro, evidentemente pasa una pierna tranquilamente. Sí, sí, pasa una pierna, sí. Por un chico sí pasa una pierna y si se agranda a un chico se lo traga. Bueno, antes de que pase eso, esperando para que lo reparen. Que lo reparen, sí. Ojalá que den el... Hay que venir para los medios para que puedan repárarlo.